Los reclusos repatriados desde Ecuador tendrán prohibido para siempre el regreso. Fue lo que dijo este martes el presidente Daniel Novoa, quien ordenó entregar a presos extranjeros a sus respectivos países de origen. Luego de seis meses en silencio, Jaime Nebot reapareció para hablar sobre la coyuntura política. Reiteró que su partido no apoyará el aumento del IVA que propone Daniel Novoa. Además, reveló que Jan Topic es la primera opción para las elecciones presidenciales del 2025. A vísperas del feriado de carnaval, en el que los ecuatorianos tendrán azueto el lunes 12 y el martes 13 de febrero, se anunciaron algunas prohibiciones que se implementarán en el Cantón Salinas, en Santelena. Dos vehículos con explosivos, armas y tanques de gas que presuntamente iban a ser usados como coches bomba fueron descubiertos por los militares la madrugada de este martes en Quevedo. Un presunto terrorista fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en Santo Domingo de los Sáchilas. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.